Encontrando así, adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante, gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. ...el gobernador lo otro, porque no, 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 no. Yo quiero que sea Dios, porque por allá me puedo jaspar las rodillas, y si no es de Dios, voy a tener que mirar. Así es, hermano, cuando usted Dios... Mira lo que le pasó a Joná, eso está en la palabra, hermano. Si Dios me envía, yo cruzo, porque sé que aunque venga la palabra, peor tormenta, va a haber un pescado que me va a zumbar allá, y yo voy a cumplir lo que Dios me llamó a hacer. Y todavía yo no sabía que había una iglesia que se estaba preparando, había en el mundo espiritual un regalo de Dios para toda la gente que hay allá, hermano. Y qué clase de privilegio que Dios, tan pronto Dios habló, la última palabra de la confirmación que estaban esperando los pastores, la primera llamada, la pastora Marisol, hijo, ya Dios habló. Y yo, ¿qué habló? Porque yo no sabía que Dios habló. No, 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 que ahora Dios nos dio la orden, que ahora vamos a establecer iglesia. Y yo, bueno, pastora, pues yo, qué privilegio, ¿verdad? Yo estoy aquí a la orden. Yo crecí ahí, usted me pastoreó al apóstol y todo el mundo, pero usted sabe que hay brazos extendidos, porque imagínese. Y estaba la pastora ahí, el pastor estuvió en todo el tiempo conmigo, desde que llegué hasta que me fui. Y aún cuando por allá, pretexteaba, pastora, todo esto, cúrame. Para la glútea del Señor, estamos allí en la iglesia casi de 100 miembros. Un crecimiento increíble, hermano, de una gloria de Dios en cada reunión. Eso es la gente, mire, experimentando unas cosas que yo estudié en el instituto con Lucy, y yo escuchaba que decían que la iglesia se levantaba hablando el lengua, y que de repente se metía el espíritu, y eso era hasta que Dios dijera, y que oraban antes de salir. Decían que había que orar antes de salir aquí. Y hermano, lo hemos experimentado allá. Milagros, prodigios, Dios hablando, restaurando familias que llevaban secas allá años, buscando un lugar donde pudieran encontrar un refrigerio, que pudieran encontrar a Dios mismo, hermano, porque es que no se convierte en rutina, no puede ser rutina. Tiene que ser la adoración todos los días, todos los días, que el altar encendido, encendido, porque uno no sabe. Uno no sabe el problema. De repente una llamada, tu abuela está en el hospital, en intensivo, y no se sabe qué, y yo le creo a Dios. Pero por encima de todo, la fortaleza de Dios está conmigo, y yo voy para allá, yo voy a hacer, yo voy a lo que haya que hacer. Hay que lavar los baños en la casa, voy a lavar los baños, hay que atender al abuelo, voy a atender al abuelo. Porque eso es lo que Dios me llamó a hacer, hermano. Yo no puedo predicar de amor y de Cristo, si yo no en mi familia, y los que me rodean, no le demuestran el amor de Cristo, hermano. Hay gente en la misma iglesia, que todavía, mira que aquel mirando por encima, que por los otros, mira hermano, déjese de niñería. Usted le sirve a un Dios de poder, a usted le sirve a un Dios que es todopoderoso. Usted tiene que ser la luz del mundo. Usted tiene que alumbrar el primero en su familia. El primero es que está al lado, su Jerusalén. Y le dije, bueno señor, yo voy a hacer lo que tú me llames a hacer. A mí no me manda que me van a contestar, y que van a hacer lo que yo me mandé a hacer, pero yo hago lo que él me mandó, y yo voy y lo hago, y me limpio los pies, le saco la arena, y me sacudo, y sigo caminando. Yo hice lo que Dios me llamó a hacer. Mira hermano, y Dios se ha glorificado para la gloria del Señor, ¿verdad? Estamos todavía trabajando y queriéndole a Dios por su voluntad. Pero que los que estamos allí, hermano, qué privilegio que tengan que decir mi familia del campo, ya que no ven todo lo que pasa a diario en la vida de uno, y que de repente digan, mira, este muchacho que Dios lo ha levantado como un líder, y yo, ¿yo qué? Yo lo que sé es que la pastora me dice, hijo, te necesito en las cámaras, ok, allá voy. Hijo, te necesito en las ofrendas, ok, allá vamos. Hijo, te necesito en las ofrendas, ok, allá vamos. Aquí estoy, ¿quién, quién, quién? Así es, hermano, yo no sé. Yo no estaba buscando nada, Dios me llamó a mí, pues. Y así mismo en la familia, hermano. No podemos hablar de amor y que tenemos a Cristo en el corazón si aún el vecino tiene necesidad y nos escondemos. Si vamos a la luz y nos piden, eso no lo enseñó Lucy, hay que dar, hermano. Y así mismo de lo que tenemos, porque a veces no es dinero, a veces es un abrazo. No hay un mensaje de texto, no hay llamada que pueda, ¿verdad? Un abrazo, un momento de dificultad, un consuelo en una familia que esté en tristeza. Y dije, mira, yo arranqué con todo y me traje a mi esposa, me traje a los nenes, no están aquí, pero me los traje a todos. Porque yo tengo que ir para allá porque yo no sé, ella va a servir con los niños. Y de repente yo tengo que ir al hospital y nos intercambiamos y va ella y después así. Y si hay que orar, ella me cubre. Y si hay que ir a ver a alguien que se ponga, y de repente vamos para allá con aceite aquí en el bolsillo, el tiempo pendiente, activo, activo, activo. Pero esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. A veces nos acostumbramos, a veces pasa los días, usted dice, ay, sí, como que ya Dios no me habla. Mira, aunque Dios no le hable, hermano, la Biblia dice que usted tiene que estar listo para el momento de cuando venga. Usted tiene que tener aceite ungido en su altar para cuando venga, porque el novio viene a buscar la iglesia y usted tiene que tener el aceite listo. Usted no puede decirle, hace falta una oración y de repente usted diga, ah, no, 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 espérate, tengo que ir a orar a la casa. Hermano, el Señor reprenda al diablo. Usted reprenda el temor. Usted vaya y haga lo que Dios le mandó a hacer. Si le mando orar por alguien, ponga las manos y ore. No es en el nombre de usted que usted va, es en el nombre de Dios, es en el nombre de Jesús. Si es sanidad, hermano, usted diga, en el nombre de Jesús hay sanidad en ese cuerpo. Dios reprenda todo espíritu de enfermedad. Aplique lo que se le enseña en esta casa. Usted olvídese que eso se le encarga a Dios. Usted esté listo siempre con aceite en su lámpara y ore y busca de Dios. Y si Dios no le contesta la perición, como quiera, siga creyendo. Pero no, jamás, jamás permita que su altar se apague. Jamás, jamás, hermano, jamás. Hay días que de repente usted dice que todo está frío. No importa, se siente frío, pero yo como quiera, aunque sea un cántico, algo, algo, de repente hay una necesidad. Yo tengo que estar listo. Yo tengo que estar listo. Yo no puedo ver a alguien en necesidad y quedarme callado. Yo no puedo ver a alguien llorando y decirle, ay, pues, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ven acá. ¿Qué te pasó? Ah, esto, vamos a orar aquí mismo. Hermano, esa es la iglesia. La iglesia no solamente es raca, taca, taca, taca. También, ¿verdad? Hay que hacer el trabajo completo. Y a veces, mire, hermano, toda la vida yo estuve en esa vida y a mí nadie, ¿verdad? Con mucho respeto, a mí nadie nunca me dijo, en Romanos 1 dice esto. Y cuando yo conocí esa verdad que me hizo libre, a mí me dio coraje santo con tanta gente cristiana alrededor. Nadie, nadie me dijo. A mí nadie me dijo. Hasta que llegó el día que me dijeron, en Romanos 1 dice tal, 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 en Corinto. Y yo por ahí para abajo y dije, Señor, esto es lo que me atrasaba, a que me robe mi eternidad por algo de aquí que se queda, que yo me pierda. Mira, el Señor reprenda inmediatamente, hermano. Yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. La palabra lo dice y yo lo creo. Yo creí por cuanto creí. Así mismo el Señor en el camino ha ido bendiciendo. Hermano, que Dios le bendiga porque vine a recibir palabra. Al que más se le perdona, más ama. Y Él está por gracia, lo que por gracia ha recibido. Ha tenido unos días intensos porque está cuidando a la abuelita. Pero dijo, yo voy para mi casa. Yo los llamé por el día para ver cómo están las cosas. Y qué precioso. Está dando fruto. Y mucho fruto. Dile que está a tu lado. Y tú, santa, aleluya. Santa. Solamente una pregunta, hermano. Gloria a Dios. Te felicito, José Manuel Lourdes, Marisol, Steven, allá los bendecimos. Y quiero dar la bienvenida también de manera especial. Pastor, te bendigo. Papi John, Francia y su amada. Los bendigo. Bienvenido. Alguien más que esté con nosotros. Quiero felicitar al Pastor Ramón que también cumplió año. Y también cumplió Noelia. Bueno, septiembre. Déjenlo en septiembre porque como son tantos, cambiar la fecha sería como un problema, ¿verdad? Sigamos creyéndole a Dios para que se vaya por el ladito. Vamos a estar de pie. Yo no sé ustedes, pero antes de que se pongan de pie, ¿tienen algo que quieren mostrar, verdad? Ok. Adelante con lo que nos van a mostrar. Vamos a ver de qué se trata. Señor director, ¿de qué se trata? Algo se trata. ¿Quién está listo para romper esas pensamientos de miedo y intimidación? ¿Quién está listo y que está listo con el enemió de tu alma? ¿Quién está listo para tomar tu sueck? ¿Quién está listo para tomar tuactione para tomar tu enforcedo? ¿Quién está listo para tomar tuname ¿Quién está listo para tomar su voz? Loose him and let him go I want the will of God in my life And my mind's got to agree with my heart Whatever you say, Lord, I'm in agreement That's why I'm fearless Anybody that can take this one will of mine And take me through sickness and death And bring me back Deserves my pain What do I have to be afraid of? Lift your hands Do you want to be fearless? I say to you what fear is keeping you from receiving What God has for you Who told you you couldn't afford that? Who told you you couldn't have that? Who told you you were sick? Who told you you were defeated? God never said that about you Somebody has to acknowledge and know And overcome all the troubles and problems you've been having And start to believe the Lord Because the Lord is here today To do great things Miracles and wonders are going to be maintained I believe people are going to get healed I believe people are going to receive a miracle in their life And something greater is going to be God was good with me Se me ha desatado una unción americana tan fuerte ese día, hermano Fue glorioso Gracias, Frankie, por ponerlo, ¿verdad? Ahora sí La Biblia dice Vamos a entrar en la palabra Damos gracias al Señor No hay palabras por tanta gratitud ahí en nuestro corazón Porque Dios nos ha librado una vez más Hermano, Dios nos libró Y dice la palabra En Lucas capítulo 6 Verso 38 Precioso Jesús Aleluya Gracias Jesús Dice la palabra Dad y se os dará ¿Cómo dice? Usted lo cree, hermano Medida buena Apretada Remesida Que rebose Y rebosando Darán en vuestro regazo ¿Dónde es el regazo? En la falda, ¿verdad? ¿Cuánto dormían en el regazo de sus abuelitos, de su mamá? ¡Qué rico! Porque con la misma medida con que medís Os volverán a medir En esta noche yo te invito a honrar a Dios Con lo que Dios te ha dado Dios no te pide más de lo que tú puedes dar, Él sabe Pero Dios quiere bendecir tu vida Póngase de pie ahora mismo Y vamos a seguir impartiendo Y vamos a seguir estableciendo el reino de Dios Quiero decirle que anoche Yelena me llamó desde Cuba Por su ocupación de lo que está pasando en Puerto Rico Los temblores Los temporales Y me decía Madre gracias porque cada mes Alguien llega de allá De parte suya a bendecir nuestra tierra Porque estamos enviando apóstoles, pastores de diferentes regiones a bendecir Y damos gloria al Señor por eso Dios nos ha llamado a ayudar a otros Dios nos ha llamado a levantar los brazos de otros Dios nos ha bendecido para bendecir Y quiero decirle que República Dominicana Pastor Félix está súper agradecido Y dice que Ivete es misionera 4x4 Todo terreno Y yo le dije yo lo sé Ese es su llamado Y estamos contentos por todo lo que Dios va a seguir haciendo Pero ayúdame a extender las estacas ¿Verdad? Ayúdame a seguir llevando esta palabra A través de la televisión A través de la radio Tengo una reunión en octubre Con la gerencia Y todos los gerentes y presidentes De CTN Americano Y yo no sé que otra cosa mejor viene Pero algo mayor viene Yo sentí la palabra que me dijo el profeta José Luis Espinosa Y dijo yo no sé pero hay algo de televisión ya Pero viene algo más grande Y yo lo creo Ayúdanos a hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer Las cajas no tienen bolsillos El día que usted lo llamen Nada se va a llevar Dije cuando usted lo llame Cuando nos llamen no podemos llevarnos nada Sammy me gozo de verte Gracias por estar aquí Pelea la buena batalla de la fe Que ese testimonio que está ahí José Manuel Más grande que ese testimonio Yo creo que no hay mucho Más grande que ese testimonio Adiós Él está acá Yo no sé dónde está ¿Dónde está José Manuel? Bueno pues está por ahí Ser homosexual toda la vida Practicando y teniendo pareja Y venir a la iglesia con su pareja Nunca nadie le dijo No toques, no hagan, no miren, no El Espíritu Santo trabajó con él Y el que sabe Eso es una atadura de las más fuertes Y Dios lo libertó Le dio esposa Le dio hijos Le dio ministerio Y es un gran profesional Ese es José Manuel Que no se puede Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Ayúdame a seguir llevando ese mensaje Ayúdame a seguir hablando De un Cristo que puede Que quiere y puede El leproso le dijo Si quieres Puedes limpiarme El leproso sabía Que el único que lo podía limpiar Y sanar era Jesús Lo que él no tenía claro Era si él quería Hoy yo vengo a decirle Que no solamente él puede Sino que él quiere Si te rindes A los pies del Señor Él te limpia Él te liberta Él te restaura Y todo lo que Satanás te robó Te lo tiene que devolver Multiplicado Pero dice Dad y se os dará Padre en el nombre de Jesús Te presentamos nuestra ofrenda Nuestro diezmo Nuestra primicia Nuestra gratitud Ante ti Señor Aún aquellos que ven A través de la televisión Y son tan bendecidos O internet Por Facebook Por donde quiera Que nos vean En cualquier nación Que nos estén viendo Señor esto es un esfuerzo Bien sobrenatural Que se hace Para que esta señal Llegue a las familias De las naciones Permite que ellos De alguna manera Pueden ser partícipes También En esta siembra Para que otros Alcancen A Cristo Y te conozcan A ti el único Y verdadero Dios Gracias Señor Porque tu palabra Es real y nosotros Creemos Que tu quedaremos Y tu nos devolverás Medida buena Apretada Remesida Que rebose En nuestro regazo En el nombre de Jesús Les invito a pasar Mis queridos hermanos Damos gracias a Dios Por la amadad de Yoeliza Que está mejorcito Que cuando la fueron a visitar Estaba de alta Gloria a Dios Por todos los que Elgardo Pastor Elgardo Visita Ya lo dan de alta Yo digo Gloria a Dios Cantemos al Señor En tu presencia Alzamos libres Cúbrenos en tu luz De amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos El gran yo soy Oh Dios Siempre con nosotros Susurrando esta oración Hace nuestro ser El tumor Tú y yo Somos Iglesia Acalpa Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios Con poder En tu presencia Alzamos libres Cúbrenos en tu luz De amor Y llévanos mucho más profundo Pues somos hijos El gran yo soy Oh Dios Siempre con tus ojos Susurrando esta oración Hace nuestro ser El tumor Tú y yo Somos Iglesia Acalpa Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios Lombe Dinier Matriz Glorio Glorio Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios Rompe Dinier Matriz Glorio Eres fiel Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Tú eres Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Levantar tus manos Y exaltarte a él Muchas veces Faltamos por alguna razón Alguna situación Y el enemigo nos susurra Hipócrita Porque vas a adorar No adores No levantes las manos Para ti no hay salida Yo quiero decirte Que mientras tú adoras Al Señor Se rompen las cadenas Que cuando tú alabas Al Señor Se caen Se caen los muros Yo quiero que tú sepas Que Jericó No fue conquistada Por una estrategia cualquiera Jericó Fue derribada Y fue conquistada Porque un pueblo Tuvo la disposición De adorar De adorar Y cuando tú adoras Aunque tu carne no quiera Aunque tu conciencia Te esté acusando Adora 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 Se rompen las cadenas Se desatan las ligaduras Hay que reconocer Que él habita Él habita Él habita en medio de la alabanza No es que te visita Es que se queda Es que se mantiene Es que está ahí presente contigo La iglesia que adora La iglesia que alaba Sabe quién es Dios Una vez más Tú eres rey Sobre la reacción Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la reacción Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Por siempre rey Adore Adore al Señor El Señor dice Adórenme 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 Señor te pedimos perdón Señor te pedimos perdón Porque a veces no te adoramos Lo suficiente Porque nuestra carne Está cansada Y quiere rápido Escuchar la palabra Y salir corriendo Pero hay momentos Que tú solo quieres Que te adoremos Señor Y rodearte De nuestra adoración Esta alabanza Soberano Dios Dios omnipotente Rey de reyes A ti sea el honor El imperio Y la alabanza Desde ahora y para siempre Por los siglos De los siglos Exaltado seas tú Coronado seas tú Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Amén Cántalo conmigo Soberano Dios Dios omnipotente Rey de reyes A ti sea el honor El imperio Y la alabanza Desde ahora y para siempre Por los siglos De los siglos De los siglos Exaltado seas tú Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Amén Desde ahora para siempre Y desde ahora y para siempre Y desde ahora y para siempre De los siglos De los siglos Exaltado seas tú Sí, Señor Señor Jesús Señor Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Amén Una vez más Y desde ahora y para siempre Con los siglos de los siglos Exaltado seas tú Coronado seas tú Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Amén Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Amén Aleluya Dele gloria al Señor Dios es real Dios es real Pueden tomar asiento Aleluya Su presencia es tan real Cómo no adorarle Cómo no exaltarle Quiero felicitar a nuestro hermano Sammy Que condujo Evangelista Sammy Tan magistralmente El programa el domingo De Paniagua Y de Olguita Y qué lindo Vamos viendo Cómo se siguen Desarrollando Los hermanos Y de eso se trata Se trata de que Yo veo a José Manuel Hablando y digo Hay un pastor ya En potencia Y tremendo Y así es Sigamos levantando Hombres y mujeres En el ministerio Y no necesariamente Para mandarlos A otros sitios Ese es el de Karen ¿Sabe? Esa es la tormentita Que está allá Gloria a Dios Este Sino para que Donde quiera que ellos vayan Puedan representar Correctamente Dignamente Al Señor Dice que procura Con diligencia Presentarte ante Dios Aprobado La aprobación viene Cuando nosotros somos Diligentes Estudiamos Oramos Nos capacitamos Nos preparamos Para poder presentar Defensa A otros De esta poderosa palabra Y aunque otros No te entiendan Ya llega el momento En que Dios Va a dar tanto Testimonio de ti Que va a ser extraordinario Quisiera que vayamos A primera de Corintios 15 Del verso 21 En adelante Gracias Jesús El verso 21 En adelante Dice la palabra Porque por cuanto La muerte Entró por un hombre También por un hombre La resurrección De los muertos Y el verso 22 Porque así como en Adán Todos mueren También en Cristo Todos serán Vivificados El Señor añada Bendición y salud A nuestra vida A través de su palabra Yo quiero repasar Yo quiero repasar una enseñanza Que yo di Hace algún tiempo Acá Pero Dios me ha dado Unas Como Como unos Talking points Como dicen ¿Verdad? Esto es en inglés Que estoy hablando Últimamente Y para que nosotros Entendamos Con qué es lo que Estamos lidiando Y no nos desanimemos Por nada El enemigo Es un mentiroso Él vino a hurtar Matar Y a destruir Pero Cristo vino A darte vida Y vida en abundancia Tú tienes que saber eso A ti te tiene que emanar Esa palabra Dígalo conmigo Satanás vino A hurtar Matar Y destruir Pero Jesucristo vino Para darme vida Y cuando diga vida Póquese así Vida Vamos Decláralo Vida Vida Todo espíritu de muerte Todo pesar Toda tristeza Tiene que irse Porque Jesucristo vino A darte vida Y vida en abundancia El espíritu que está en ti Es el de Dios Y el espíritu de Dios Trae libertad Y donde está el espíritu de Dios Hay libertad Pero libertad ¿Para qué? Para adorar Para exaltar Para vivir una vida plena Y no creen las mentiras Que el enemigo te susurra al oído Porque él siempre está susurrando Tú no vas a poder evitar eso Pero tú sí puedes evitar Que esos pensamientos Se queden dentro de ti Tú tienes que tomar cautivo Es como un arresto Prohibido Yo no te permito Que ese pensamiento Se quede aquí Porque si se queda aquí Baja tu corazón Y si baja tu corazón Vienes a la práctica De ese pensamiento Los suicidios Todos los asesinatos Todas las cosas Las violaciones No empiezan En el corazón Empiezan en la mente Se lo imaginan Y como el enemigo sabe Las cosas Te las visualiza Para que tú se las creas Por eso tú tienes que tener El espíritu de Dios Porque el espíritu de Dios Dunamis Es dinamita Es poder Para vencer Dios no te dio Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de qué Dominio propio El que tiene a Cristo Tiene dominio propio El que tiene a Cristo Tiene dominio propio Lo que pasa Que no lo has desarrollado Pero yo vengo A decirte En esta hora Que tú tienes Dominio propio Y no venga Decime que el diablo Te empujó Porque no empuja A nadie Él no tiene Autoridad para empujarte Te empujaste Tú mismo Pero vamos Cada uno De nosotros Fuimos formados Por Dios ¿Cuántos lo creen? Como seres espirituales No somos solamente Un cuerpo Somos cuerpo Alma Y espíritu Así éramos Cuando Adán y Eva Fueron formados Pecaron Y por causa Del pecado Fueron degradados Diga la palabra Degradar Ellos estaban En una posición Y fueron que Degradados Pero cuando vino El postrer Adán Lo leyó Póngamelo otra vez Primera de Corintios Capítulo 15 Verso 21 Nosotros fuimos Degradados Por causa de Adán Y de Eva No le echen la culpa A Eva nada más Porque sabes Que me enteré Oye Que mucho tiempo Yo llevo muchos años En el evangelio Y siempre yo pensé Que Adán estaba paseando Cuando Eva pecó Como que eso Me lo imaginaba Porque como ella Estaba allí Donde estaba él Donde estaba él Donde estaría yo Donde estaría Él estaba al lado De ella Embalazado Así Hermanos Bueno Amén Porque por cuanto La muerte entró Por un hombre También por un hombre La resurrección De los muertos Ojo eso La muerte vino Por un hombre ¿Por quién? Adán Eva y Adán Pero es Adán Pero que dice El verso 22 Vea lo que dice Que interesante Porque así como En Adán Todos mueren No es que van A lo mejor Si van a morir No, no Todavía hoy El que tiene La degradación Que le dio Dios Por causa del pecado De Adán Muere Gracias por la ley Pero usted no quiere morir Por eso no dijo Amén Está bien Entendí También en Cristo Fíjese que no dice En Jesús solamente Ya dice el Cristo Porque el Cristo Es el ungido El entregado En la cruz El que El que fue entregado En la cruz Por amor a nosotros El Cristo Todos serán Vivificados O sea Que si alguno Está en Cristo Ya no muere Porque a través De Él Somos Vivificados Que grande Es Dios El postre de Adán ¿Quién es? Yo tenía que decirlo Otra vez Por eso Es que es como Las tormentas Y los terremotos Y las cosas Lo tienen ustedes Mire Nosotros El primer Adán Cayó Fuimos degradados Toda la humanidad Fue degradada Pero el postre de Adán No fue el segundo Es el postre de Adán Después de Él No hay otro En otras palabras Ya no hay sacrificio Ya no hay muerte Ya no hay ningún sacrificio De sangre Ni de nada Ni de gallina Ni de cerno Ni de nada Que haga que nosotros Tengamos vida Solo a través Del postre de Adán Que se llama Jesús Somos vivificados Denle un aplauso Al Señor Usted tiene que tener Esto bien claro A través del primer Adán Del que Dios formó A su imagen ¿Y qué? Y lo grande es Que Adán Estaba en una posición De privilegio Fue hecho Semejante Igual a Con autoridad Tanto Que todo lo que Él declaró Y nombró Con su boca Sigue vigente Hasta hoy Y nadie Lo ha podido Revocar Mientras estuvo En la posición De privilegio De santidad Y de comunión Con Dios Ojo El poder Y la autoridad Que Adán Tenía Sobre todo El Señor Le dijo Que le había dado Dominión Para sujuzgar Para someter Entonces Eso usted lo cree En Adán ¿Verdad que sí? Porque eso Usted lo lee Capítulo 1 Capítulo 2 Yo estoy leyendo La Biblia otra vez Y la voy a leer Todas las veces Que sea necesario Porque mi vida Está ahí Y la suya también A veces usted Lea algo Y después Ese día No usted No es revelación De ese texto Pero la vuelve a leer Y ese día Hace Por eso Esto es una fuente Inagotable De vida No es un libro Aburrido Aburrido Está usted Que no la lee Cuando uno lee La Biblia Eso es Eso es vida Eso es espíritu El Señor dijo Mis palabras son espíritu Y son Y que dijo Y medicina A los que La gente enferma Es nutrida Amén Es otro tema Adán Ojo Adán tenía tal autoridad Que los reptiles Los leones Todos los animales Feroces Eso que Hermano le tenía miedo A Adán Pero Adán No conocía el miedo Adán no tenía miedo Adán venía un león Le hacían Ah Y él le hacía Ah También Sin problema Porque Adán En Adán No había There was no fear No había espíritu De temor Porque no se conocía El temor No había nacido El temor No había dado a luz El temor En ninguna manera Porque Adán Era el segundo Digamos Dios y Adán Por encima De la naturaleza Por encima De todo lo creado Por encima Del mar Por encima De las plantas Por encima De los que se arrastraban De los que estaban En el mar Es más Adán podía decir Tengo deseo De comerme hoy Un Un ¿Cómo es que me gusta a mí? El pez que me gusta a mí El cartucho A mí me encanta El cartucho ese Yo Quizá usted no sabe De lo que estoy hablando Pero para los que saben Me gusta más que el chillo De hecho el chillo No me gusta tanto Me gusta más el cartucho Y dice que el capitán También es bueno Porque son peces de agua Profunda El dorado te gusta a ti Ah Aguas profundas Yo me imagino Que Adán decía Cartucho Ven para acá Y hacía Y no tenía ni que tirarlo Un anzuelo ¿Saben lo que es eso? Yo me lo quiero Imaginar así Porque tenía dominio Autoridad Sobre todo Lo que se arrastraba Sobre todo Lo que estaba en el mar Sobre todo Lo que se mopía Hermano Es como el rey ¿Te acuerdas de Tarzán? No era Tarzán Pero alguien hizo Como una imitación De imaginarse Lo que era Adán En la selva Y ahí Oh Y salía todo el mundo corriendo Pero no Adán no tenía que hacer Como Tarzán Adán era El semejante A Dios Igual a Dios Y como Dios Creó todo Por su palabra Oh my God Cuando Adán hablaba Era como si Dios mismo Estuviese hablando Adán hablaba Y toda la creación Respondía Porque era como Dios mismo hablando Alguien me está entendiendo Lo que me están viendo Más vale que usted recibe Esta enseñanza Porque esto es poderoso Era como si Dios mismo Hablara Porque él le dijo Habla tú Ponle nombre a todos Sé tú Que conozcan tu voz My God Y dice la escritura Que aquel día fatídico Que Eva Pues Con que Dios ha dicho Él también lo había escuchado El enemigo siempre vendrá Con algo Con una media verdad Para engañarte No te dejes engañar Por un enemigo Que ya está sentenciado Derrotado Y sabe que le queda Poco tiempo Es triste Nosotros tenemos que reconocer Que en Adán La humanidad fue degradada En el primer Adán Pero en el postrer Adán ¿Qué sucede? Fue restituida Por eso el Señor le decía A sus discípulos Y a todos Todo lo que usted declare En la tierra Será Desate en la tierra Será desatado en el cielo Y todo lo que usted hace En la tierra Será atado en el cielo Por eso tenemos que ser Cautelosos Con lo que decimos Con lo que hablamos Porque ya usted no habla Como Juan del pueblo Y si Juan es del pueblo Lo bendecimos No hay problema Pero usted habla Como con conocimiento de causa Que sus palabras son semillas Que lo que usted declara Tiene poder Porque usted Dios Lo ha ungido Con poder y autoridad Pero el pueblo Todavía sigue Como baby foot Y no entiende Que nosotros estamos Lo que pasó Con esta tormenta Y lo que está pasando Recientemente Que el pueblo está viendo Porque yo estoy viendo Los decretos Los decretos del pueblo Declaramos Reprendemos En el nombre de Jesús Lo mismo que hizo Jesús En la barca Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Dele gloria a Dios Así que el postrer Adán Es decir, Cristo Nos restauró Como el principio fuimos Espíritu, alma y cuerpo Pero el espíritu Vivificado Por cuanto la muerte Entró por un hombre También por un hombre La resurrección de los muertos Yo puedo decir Que yo soy un muerto Resucitado Doblemente Doblemente Porque yo estaba muerta En mis delitos Y pecados Y en Cristo Fui que Resucitada Usted Todos los que aceptaron A Cristo Resucitaron Vamos Pero dígale Que está a su lado Tú eres un resucitado No eres un zombi Mira como la ciencia Lo quiere poner Con ojos caídos Y bien feos Mira, no Nosotros somos Resucitados Lindos Aleluya Y hay personas aquí Como yo Que también Dios Nos dio la sanidad En medio de un momento De mucha dificultad De mi salud Y Dios me dio vida Para que yo te diga hoy 24 25 de septiembre Del año 2019 Que Cristo Está vivo Y que Él me dio vida Y a ti también Dele gloria al Señor Así que a través de Jesús A través del Cristo Todos nosotros Hemos sido Vivificados Dígale que está a su lado Yo tengo vida En Cristo Es decir Que nuestra naturaleza En Cristo Es espiritual Porque ahora Fue restaurado El ADN espiritual Aunque nuestro cuerpo Terrenal Siga siendo natural Porque este cuerpo No es eterno Perdimos Esa parte Porque a Dios No le interesa Carne y sangre En el cielo No le interesa Carne y sangre A Dios le interesa Tu alma Que es eterna La Biblia dice El alma que pecare Esa morirá Y aunque los que me están viendo Dicen eso Después de la muerte Mire hermanito Ninguno ha regresado Para decirte Cómo le fue Yo pude regresar Y decirte Que yo sé Que la eternidad Es una realidad Y muchos han regresado ¿Verdad? Porque Dios Les ha dado esa oportunidad Para decirles Que esta vida No lo es todo Que hay una eternidad Que hay un cielo Que ganar Y un infierno Del cual escapar Por eso es que hay que estar Preparado En todo tiempo Amén ¿Cuántos están aprendiendo? Aprende hermanos ¿Sabe? Conociendo nuestra naturaleza ¿Qué es esta naturaleza? ¿Cómo es? Carnal Natural El hombre fue creado Para no morir Pero por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Y se le dio un tiempo Natural al hombre Para vivir Hay años Matusalén durió 900 Que se yo ¿Cuántos años? Yo no me imagino Una cosa como esa Sí Eso es como demasiado ¿Verdad? Dele gracias a Dios Que ahora Moisés dijo 70-80 Pero la realidad Es que deben ser 120 Pero hay quien no llega allá Hay quien se muere A los 40 A los 50 A los 60 No hay problema Cuando Dios disponga En su vida Que usted se va a morir Algunos que van aquí Por 120 ¿Cuántos van por 120? 120 Está fuerte Pero en salud Porque así No hay que cargarme Y te empujarme No En salud Pero tenemos una naturaleza Podemos decir con certeza Que por causa De nuestro espíritu Y nuestro cuerpo Nos movemos En dos mundos Distintos A la misma vez Uno es espiritual Y otro es natural Tenemos que ser conscientes De las realidades Que habitamos En dos mundos Diferentes A la misma vez Oh, aleluya Hay gente que parece Que están En el cielo Y caminan en la tierra Y están exagerados Porque hay gente Que es muy mística Hermano Yo voy a decir una cosa A mí me gustó mucho Lo que dijo José Manuel Nosotros tenemos que aprender A convivir con los semejantes En la tierra Dando a conocer Al que está en el cielo Pero no siendo tan espirituales Que no podamos conectar Con los demás Una de las cualidades Extraordinarias Que Jesús Nos enseñó a nosotros Fue que él comía Y bebía con los pecadores Y no era que Que pecaba con ellos Era que se metía En ese ambiente ¿Para qué? Para ganarlos ahí Y darle testimonio La iglesia llegó a un punto Y la iglesia Hablo en general Que se apartó tanto del mundo Que la gente Nos llamaban extraterrestres Y Dios no nos llamó A ser extraterrestres Nos llamó a ser gente de Dios Luz en medio de las tinieblas Sal en medio de la tierra Teníamos que tener acceso A la gente Que no conoce al Señor Perdimos eso Una de las cosas muy lindas Que Dios ha estado haciendo Con los ministerios De esta casa Es precisamente Abriendo su corazón Aquí acaban de estar Unos jóvenes Ministerios muy lindos Un joven llamado Félix ¿Verdad? Félix el muchacho El que es bien tatuado Y que tiene molleros así Poderosos Como todos ustedes Gloria a Dios Y usted dirá Papi yo me voy a ir a tatuar No se trata de eso Es que ya vino marcado Y marcado Dios lo está usando Porque hace tiempo Que el Señor lo lavó Con la sangre de Cristo ¿Verdad hermano? Y entonces Nosotros no podemos decir Este sí Aquel no Lo que Dios escogió Que Dios limpia Nadie puede llamar impuro Nadie puede llamarlo inmundo Dios cuando limpia Cambia Transforma Y aviva Y despierta El espíritu Que estuvo muerto En él Para la gloria Del Señor Nuestro cuerpo Está realmente aquí Pero dentro de nosotros Habita el Señor No habita cualquier otra persona Habita Jesús Dentro de nosotros Por eso dice el Señor No contristeis No contristeis Pastora ¿Con qué se come esa palabra? Yo la oigo tan bonita Y digo Gloria a Dios Aleluya ¿Qué será lo que quiere decir? Mire Contristar es entristecer Contristar es entristecer El espíritu de Dios Que está en ti Lo que tú te insistes En oír la voz del enemigo Y hacer lo que te está diciendo Vete a beber O vete a meterte droga O vete a mirar a otra mujer Vete a adulterar Qué sé yo Cuántas cosas Y tú lo haces ¿Y sabe lo que haces? Apaga la voz de Dios en ti Se contrista Se contrista Porque el Espíritu Santo Está llamado a dirigirnos A toda verdad Y toda justicia Es una alarma Que vive dentro de ti Es una alarma Que se enciende Cuando estás en peligro Y el Señor insiste Te dice Cuidado Cuidado Pero nosotros persistimos En hacer lo que queremos Porque la naturaleza humana Está más fuerte Que el hombre espiritual Por eso es que decía José Manuel Hay que mantener el altar encendido ¿Cómo se mantiene el altar encendido? En oración En ayuno Con la palabra Yendo a la casa del Señor Mantenemos el altar encendido Porque tenemos una lucha Con esta misma carne ¿Cuántos saben que Más mala que el diablo Es la carne? Yo la aprendí De mi padre espiritual Gilles Ávila Dijo Mira Wanda Más mala que el diablo Yo el diablo No tengo ningún miedo Y vete para allá Pero esta ¿Quién trabaja con esto? Si camino con ella Duermo con ella Me levanto con ella Es terrible Hoy muchos no llegaron A la casa del Señor Un día tan importante De agradecer Un día tan importante De ver como el milagro Se produjo Shhh Mira el mano grande Y como un 6.3 No agrietó Ni un edificio Mira eso no fue cualquier cosa Fueron 6.3 Un 24 de diciembre Un 4.8 Metió a Pablo Y a Jadame En el mismo baño Eso no se sabía Pero les voy a contar El pastor El pastor estaba hospitalizado Y este hijo Que yo tengo aquí Jadame Decidió esa noche buena Ir al hospital Y pasarla con su pastor ¿Ah? Tú lo viste Tú estabas ¿Verdad? Ah mira el testigo ¿Tú también te metiste? ¡Ah! Un 4.8 De momento Yo estaba en mi casa Con mis hermanos Que era la primera vez Que nos íbamos a reunir Como familia Todos Marisol Mi mamá Y aquello empezó a temblar Y en el hospital Donde estaban Como en el cuarto piso Empezó a temblar Pero Jadame Se había acostado En la cama del pastor Porque Pablo Estaba ensorrado De la cama Y le estaba dando A la cama Y a la televisión De momento Cuando Jadame Se da cuenta ¿Qué está pasando aquí? Pablo contó Y cosas de suero Salió cogiendo Para el baño Y él también Y los dos chocaron En el baño Y ahí estaba Joven al de testigos Un 4.8 Los metió al baño Y el otro día Un 6.3 Dejó a la gente Como tranquila Porque aunque La tierra Tiembra Nosotros vamos A adorar al Señor Porque lo que Está en nosotros Es más grande Que lo que está allá afuera ¿Cuántos pueden entender? Tu madurez Tu crecimiento Te ha ayudado A superar las crisis En el pasado Tú no podías Pero has ido creciendo Has ido creciendo Has ido madurando Has ejercitado El músculo de la fe ¿Y sabes qué? Lo que antes te sacaba Ya no te va a sacar Lo que antes te mortificaba Ya no te va a mortificar Lo que antes te molestaba Ya no te va a molestar Porque el Espíritu de Dios Te ha fortalecido Porque estás en otra dimensión De eso se trata Crecer a la estatura De aquel que nos llamó De Jesús No te puedes quedar enano No te puedes quedar pequeño En la fe Oh gloria a Dios Entonces Mire lo que dice el Señor Seamos conscientes o no De la realidad Que habitamos En un mundo Dos mundos diferentes Un espiritual Y otro natural Jesús dijo lo siguiente Juan 17 15 Y 16 Por favor Yo no voy a ser extensa Pero quiero Que estas primeras palabras Yo sé que están sabrosas Pero pues Mire lo que oró el Señor No ruego que los quite del mundo Hay gente que dice Señor Llévame ¿Qué te pasa? Así cualquiera No se trata de que te lleven Se trata de que te fortalezca Se trata de que crezca De que no mande tu carne Que mande tu espíritu Aleluya Que mande el hombre espiritual El hombre que tú alimentas Con la palabra El hombre que tú alimentas Con la oración El hombre que sabe Aleluya Dentro de tu interior Que no importa Que este hombre exterior Se desgaste día a día El interior se fortalece Crece Madura Porque cuando era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Y hasta creía Que tenía salvación Pegada con chicle Y cualquiera me engañaba Pero ahora que He ido creciendo Y madurando Me doy cuenta De lo que hizo El postrero Adán A favor mío Me dio vida Y me dio vida En abundancia Me dio poder Y autoridad Contra los demonios Contra Satanás Eso Ni menciones a gente Si total No tiene ningún poder ¿Sabe por qué? No es que ignoramos Sus maquinaciones Ellos maquinan Contra los débiles Pero contra aquellos Que conocemos ¿Quién es el Dios De poder? ¿Quién es el Dios De autoridad? Te pueden sentar Por allá los agoreros Y los santeros Y traer cuanto Trabajito quieran Traigan los trabajitos Que yo le tengo El mayor trabajo Consumado En la cruz del Calvario Jesucristo Consumó el sacrificio Y no solamente murió Sino que al tercer día Avergonzó A todos los demonios Al diablo Y a todos sus principados Y potestades Y los avergonzó Aleluya Y sabe que hizo Que el decreto Que estaba en contra Tuyo Y en contra mío De muerte De condenación Degradados Habíamos sido Habíamos sido Degradados Ahora Rivas Sacata ya Fue cancelado Se rompió Porque Cristo Lo rompió Y lo anuló Dele gloria a Dios Está anulado Porque tú le das crédito Está anulado Hay gente Que oran más Contra el diablo Que dándole gloria a Dios Yo me gozo Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo Sigo con el gozo Y te diré Por qué Porque tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en Él Un Cristo vivo Puede más que un diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Siga a Jesucristo Y te harás feliz Ay ya Tengo que recitarme Aleluya Jesús dijo Hermano La iglesia es para estar contenta La iglesia es para estar sonriente La iglesia es para estar en gozo Si Él ya sometió todo Bajo la planta de nuestros pies ¿Qué hacemos nosotros Levantando las cosas Y poniendo en la cabeza a nosotros? Sonría que Cristo le ama Ay pastora Pero las pruebas Las pruebas hay Claro que hay pruebas Pruebas Ojo Pruebas ¿Qué son? Son unos cuises Son pruebas Hay que pasarlo Usted se prepara para el examen Y porque usted ora Y porque usted da la palabra Y porque usted ve Como los antiguos vencieron Y nosotros Aquellos bajo un pacto inferior Pero creyeron un Dios Tan grande y tan poderoso Cuando Elías convocó En el Monte Carmelo Aquellos profetas Aquellos no eran cualquier prueba Aquellos eran terribles Él sabía que lo que venía Era grande ¿Y qué pasó? Dice la escritura Que Él se costó Y se recostó A ver como los profetas De los baales Gritaban Se cortaban Hacían danza Hacían ruido Y si es otro Dice Uf 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 Él se quedó así Dale Grítenle más Que a lo mejor está dormido A lo mejor el Dios de ustedes Se fue a descansar Tiene sueño Grítenle ¿Qué pasó? Dice la Biblia Que terminado yo su show Y no pasó nada El hombre dijo Ahora voy ya Y cuando tú sabes Quién es que está contigo Dios quiere que tú hables A nombre de Él Dios quiere que tú Lo metas en el asunto Dile cuando vas a hacer un negocio En el nombre de Jesús Dios me va a dar esto En el nombre de Jesús Dios va a hacer esto Mete, compromete a Dios Mete a Dios Para que tú veas Como Él se lleva toda la gloria Y como Él se goza De llevarse la gloria Encomienda Jehová tu camino Confía en Él Y Él hará Confía en Él Y Él Confía en Él Y Él hará Y sabe que va a hacer Va a exhibir tu justicia Como la luz del día Dios lo va a hacer Pero con esa incertidumbre Eso es del diablo hermano Eche fuera todo espíritu contrario Todo temor Toda duda No es que no venga A veces El pastor una vez Yo le conté a ustedes Yo creo que el uno Le contó a los caminantes Le tocó entrar en una habitación El pastor siempre ha sido Un poco delicado Pero enfermero Ribana no sirve El pastor ve sangre Y le da mareo Y ve una herida Y no quiere comer Y un sapo murió Y ahí está tres días sin comer Así es la cosa con él Ha mejorado Pero no mucho Y nos fuimos a orar Los lunes yo iba a los hospitales a orar Y estaba el hermano justo Había un grupito Eramos poquitos Pero íbamos Había que ir al hospital Y no tenía quien mandar Pues iba yo Eso es cuando empezamos Y el pastor nos dividimos Y él le tocó una habitación Que había un hombre allí Con tumores en toda la cara Una cosa Un monstruo Y el diablo le decía a Pablo Tú no te vas a atrever A orar por él ¿A que no lo toca? Y le empezaron a zumbar los oídos Por la impresión Porque le estoy diciendo Era asunto serio Y dice que le zumbaban los oídos Y él dijo Mira diablo En el nombre de Jesús Yo voy a orar por ese hombre Y el hombre estaba ciego Y cuando él sintió una mano Que lo tocó Él dijo Aquí nunca entra nadie Y mucho menos me toca El pastor le puso la mano Cuando yo me enteré Yo no podía ni creer Perdónenme Mi incredulidad Pero yo lo conozco Y él oró por él Y salió de allí tan contento Porque él superó Algo Un issue Un dilema Issue dilema Pastora Issue dilema Para los de Panamá Un dilema que él tenía Y pudo orar por esa persona Él no sabe si se murió o sanó Pero lo que Dios hizo Lo hizo con Pablo Con toda gloria a Dios Hay cosas que tú tienes que cruzar Y hasta que tú no las cruces en fe Tú no las vas a superar Tienes que echar fuera Todo espíritu de temor Te dije que en Adán Todos fueron degradados Pero en el postrero Adán Todos fueron restituidos Y restaurados Tu autoridad fue restaurada Muchos no lo saben Y todavía le están pidiendo Suplicando Hasta le piden permiso al diablo El Señor reprenda Que yo le tenga que pedir permiso al diablo Mire Él me tiene que pedir permiso a mí Gracias porque estén Dios Ya está bueno Vaya a su casa esta noche Y si en su casa hay algo Que está molestando a sus hijos Está molestando a tu esposo Está molestando Te suena las cosas de noche Ay yo no sé Yo me llamo a la pastora No me llame No me llame Vaya usted En el nombre de Jesús Y reprenda todo eso Y haga lo que yo mandé a hacer un día Ábrele la puerta de screen Porque si tienes screen Le dice mira Ahora mismo te tienes que ir En el nombre de Jesús Toma autoridad Cuando la iglesia toma autoridad Se van los demonios Se van los pichones Se va el miedo Se va la pobreza Se va la histeria Se va todo eso Y llega la paz del Señor Aleluya Basta ya Hemos cedido demasiado tiempo Mire la oración que Jesús hizo No ruego que los quites del mundo Es que no nos quiere fuera de aquí Si nos mandó aquí Le enseñé el domingo Que la primera prueba Que tuvo el apóstol Pablo Fue el mago ¿Te acuerdas? Que no permitía Que el procónsul Aceptara a Cristo Y lo inducía a error Y él quería escuchar a Pablo Y él decía no, no, no Y tuvo que decirle Pablo Mira canto de diablo Te me sale de Mire él no lo trató con amor Lo reprendió directamente Le dijo Te me vas de aquí Porque yo le voy a predicar Este hombre El procónsul se convirtió Yo creo que el mago también Esto es espiritual Aunque habitamos un cuerpo Tenemos un espíritu y un alma Pero el espíritu Dios te lo dio 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 Que habita dentro de ti El espíritu santo Levanten su mano Y denle gloria a Dios Mire la oración Que hizo Jesús No ruego que los quites Del mundo Sino que ¿Qué? Que los guardes del mal Escucha bien El verso que le sigue 16 No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Mire como nos llevó De igual a igual Ellos no son del mundo Yo tampoco Hermano Tú fuiste ya Los primeros El primero fue degradado Pero a través de Cristo Tú fuiste restituido Restituido My God Eso es para uno Estar brincando Y saltando Y corriendo Aunque te asfixies No importa Dele para adelante Dios es fiel Entendiendo esta verdad Debemos saber Cómo manejar En estos dos mundos Adecuadamente Por un lado Represento al Rey De Reyes Donde quiera que voy Hay una gracia Y un favor De Dios Sobre tu vida Que donde tú llegas La gente lo nota Repito Hay un Mira Lourdesita Te bendigo Bella Soy su esposa Hay una gracia Y un favor Que aunque tú quieras Disimularlo Tienes ¿Cuál es el problema? Tienes el brillo Tienes el brillo No te han dicho Tú eres como Como de eso Sí soy Es más Ya te dice Tú eres de los de Alaba Sí Yo soy Mi nombre es Alaba Y mi apellido Gloria a Dios ¿Cuál es el problema? Porque es que Se te tiene que notar El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Puede ser que lloremos Puede ser que tengamos pruebas Puede ser que tengamos lucha Pero por encima de eso Hay una esperanza gloriosa Dentro de nosotros De que estamos esperando Cosas mejores Vamos por más Vamos por más Yo sé que mi Redentor vive Decía Job Yo sé que mi Redentor vive Hay gente aquí Que tiene que saber Que su Redentor Está vivo Aleluya Y Job no tenía idea De lo que vendría En el futuro El libro más viejo De la Biblia Es el de Job ¿Cuántos sabían? Y ya Job está diciendo Que hay un Redentor My God Uh Y ya Job está viendo En el futuro Hay un Redentor ¿Qué significa un Redentor? Alguien que viene a comprar Y adquirir Los que son esclavos Aleluya Ahí está Job declarando Hay un Redentor Yo sé que mi Redentor vive Tú tienes que saber ahora Job no tenía Este conocimiento Tú y yo tenemos Las Escrituras Tenemos el Antiguo Y el Nuevo Testamento Para revelarnos Que el Redentor Sí vive Porque ya vino Y nos redimió De la maldición Del pecado De la muerte Y nos ha dado vida Juntamente con Cristo Vamos Levante su mano Y glorifique al Señor Y él lo dijo Yo lo voy a ver Con estos ojitos Y él lo vio En todas las partes Que la Biblia dice El ángel de Jehová ¿A quién veían? A Jesús A Jesús Pero Jesús No había hecho Todavía no había sido enviado No era el tiempo Para venir a comprarnos A nosotros Fuimos comprados A precio De sangre La próxima vez Que alguien te diga Que tú no sirves Que tú no vales Dile Que Dios Envió a su hijo Y pagó el precio Más alto Derramó su sangre Para comprarnos A nosotros Y no nos miraron Los dientes Pastora ¿Qué es eso? ¿Por qué usted dice eso? Porque en la antigüedad Cuando iban a comprar Esclavos Había que velarle Los dientes Mira qué cosa Y cuál era la manía A la gente Los chequeaban Como los caballos Ay, está bueno Aunque no tuvieras Diente Contigo y con eso Este compró el Señor Sojí hermano Cristo le ama Es verdad Se medía la fortaleza Por la dentadura Porque estuvieran sanos A nosotros nos compraron Enfermos Adictos Extraviados Tóxicos Nosotros nos encontraron Esbaratados Y dijeron Él vale Por ello entrego mi vida Por ello derramo mi sangre Por esa prostituta Yo voy Por el homosexual Yo voy Por aquel también Yo voy Por aquel que no tiene causa Ni tiene nombre Y nadie quiere Por ese yo voy Porque él sabía Lo que él es capaz de hacer Aleluya Él no ve el producto Como está en el momento Él ve el producto terminado Porque en él está el poder En él está el poder Para libertad En él está el poder Para restaurar Alguien tiene que creer Que él es todopoderoso Dios Él es real Él es real Así que entendiendo Esta verdad Debemos vivir una vida Sin temores Sin miedos Dando gracias a Dios Porque todo va a obrar A bien para aquellos Que aman A Dios Y hemos sido llamados Conforme a su propósito El mundo no es tu hogar Yo me acuerdo Cuando cantábamos eso No puede el mundo Ser mi hogar Los hermanos me miran Los milenials me hacen En gloria Tengo mi mansión No puede el mundo Ser mi hogar Jesús dijo Padre cuídamelo Porque ellos no son de aquí Como tampoco yo soy de aquí Jesús se fue Y después dijo De un día voy a venir Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo esté Ustedes también estén Hermano Esa es nuestra esperanza Esa es nuestra fe Pero entre tanto Estamos aquí No podemos vivir Como los ratoncitos Escondiéndonos Vamos a levantarnos Como gigantes Y héroes de la fe Que somos Para establecer El reino de Dios aquí Porque lo que tú tienes Adentro Viene de arriba Esta naturaleza Esto Pues Hay quien lo cuida Y se dura un poquito más Y se ve mejor Cremitas Bainas Cositas Alaba Pero lo que está dentro Es lo que tiene que renovarse Tu espíritu Póngase de pie Aleluya El Primero Adán que le pasó Fue degradado Vio la muerte Pero Dios es tan bueno Hermano Yo estaba meditando En esa palabra La misericordia De Dios Es algo que no podemos entender ¿Sabe qué? Con todo lo que hizo Caín Caín sabía Que si salía De aquel entorno Lo iban a matar No me pregunte Con quién se casaron Con los que estaban Ahí a matar Eso Se siguieron multiplicando Pero Caín Dios le dijo No te preocupes Yo no quiero que te maten Le puso una marca Fíjate que Dios Bueno Para que nadie Todo que viera Caín No lo mataran Dios no quiere Que nadie se muera Sino que todos Procedan Un arrepentimiento Y si hay alguien Esta noche Que sigue todavía Degradado Porque no ha recibido A Jesús Como su salvador Yo quiero invitarle A levantar su manita Y que usted acepte A Cristo Como su salvador Este es un tiempo De vivir para Dios De vivir en Dios De vivir para Él Si hay alguna manita Que se levanta Y dice Pastora yo me quiero Reconciliar O quiero aceptar A Cristo Yo te invito Yo vine preparada A predicarle A un millón de personas Porque sé que estoy Predicándole a mucha gente Hay gente que El culto del miércoles Ah el culto del miércoles Para mí es glorioso El culto del miércoles Las cosas que se desatan Aquí son muy especiales Dios es fiel Y si hay alguien Que necesita Fortalecer su fe Al principio Estoy mejorando Porque Dios me dio Esas instrucciones Para que el pueblo Pueda recibir El resto del culto Y recibirlo con amor Pero si hay alguien Que necesita Hoy Que se rompan Unas cadenas Yo te invito a pasar Aquí está el Señor Aquí está el Señor Padre en el nombre De Jesús Hemos orado Y hemos creído Por ti Señor Por grandes cosas Cuán grande Eres tu Señor Perdóname esta incredulidad Como dijo aquel hombre Ayuda a mi incredulidad Tenemos que ser honestos Cuando dudamos Y tenemos temores Que son infundados Señor Ayúdanos a entender Que si tú estás por mí ¿Quién contra mí? Que no hay arma Que se haya levantado Ni que se hayan inventado Que pueda prevalecer Que mi propio enemigo Puedo ser yo mismo Al abrir puertas Al permitir Que a mis oídos Lleguen Y se mantengan Hay pensamientos Que van a dañar Y contaminarme Ayúdanos Señor A entender Que tú nos has dado Poder y autoridad Para echarle fuera Demonios Para reprender Y para cambiar Atmósferas Gracias Señor Porque no importa Lo que se levante Caerán a mi lado Mil y diez mil A mi diestra Mas a mí no llegarán Por un camino Vendrá el enemigo Y tal es el poder Que tú nos has dado Que por siete Saldrán Huyendo En el nombre de Jesús Quiero que ponga La mano Sobre el hombro De tu hermano Y declares victoria Gracias Jesús Declara victoria Es tiempo De buscar de Dios Es tiempo De tener Un mayor compromiso Con el Espíritu Santo Yo te invito A tener una relación Con Dios No seas carnal Sea espiritual Porque dentro De ti está El Espíritu Santo Proponte Ponte una campaña Personal De la lectura De la búsqueda De Dios Tú vas a ver La victoria es grande Como decía José Manuel Puede ser que al lado tuyo Se siente un témpano De hielo Pero tú estás En el fuego De Dios En el nombre de Jesús Cubre a Puerto Rico Señor enviamos Tu palabra Sobre Nelson Javier Allá en la República Dominicana Señor envío Palabras de salud Sobre Nelson Javier Señor Bendice a Panamá A mis hijos En Panamá En Arizona En Cuba Señor En Estados Unidos Allá en Batten Roots Señor Allá en Miami Señor amado Allá en Nueva York Luis Avilés A todos nuestros hijos En Puerto Rico Oh Señor Y fuera de Puerto Rico A la República Dominicana Esa senda antigua Que se abrió Señor Donde quiera Que haya un pueblo Que te adora Y te glorifica Que veamos Que más grande Y más poderoso El que esté en nosotros Y el que está con nosotros Que el que esté en el mundo Echamos fuera Todo espíritu de temor Todo espíritu Todo temor al fracaso Todo el temor a la enfermedad Todo temor al fracaso Señor En el nombre de Jesús Mira la abuelita Señor Y la familia de José Manuel Los cubrimos Señor Pon tu mano Bendice a Marisola Allá en la iglesia A Pastor Steven A todos Cúbrelo Señor A Alex Castro Bendícelo Señor A Félix Los bendecimos A la pastora Allá en Ocala Oh Señor amado La bendecimos Cubrimos Todas estas iglesias Es nuestro deber Cubrirla Cubrimos los intercesores Cubrimos los diáconos Cubrimos los líderes De la casa Las visiones Todos los ministerios Evangelismo Entendemos los matrimonios Las familias Recaba Shandara Basaya Cubre la familia Ministerio de Finanza De la casa Los empresarios Los cubrimos Para tu gloria Los cubrimos Señor Cada hombre y mujer Que labora Señor Declaramos sanidad Para su cuerpo Sanidad para su mente En el nombre de Jesús Echamos fuera Toda influencia En el enemigo Mentiroso Derrotado Que Cristo Exhibió públicamente Los exhibió Y canceló Y anuló Todo decreto Que nos era en contra A la pastora Sabelia Enviamos tu palabra De salud Gracias Padre Por Noelia Por su cumpleaños Bendecimos Pastor Ramón Y a todos los hermanos Gracias Señor Por los jóvenes Señora Pelúa Ya enviamos tu palabra De sanidad Sobre ella En el nombre de Jesús O dele gloria a Dios Algo grande viene Tú estás esperando De Dios Cosas grandes Padre En el nombre de Jesús Bendice Padre Todos los ministerios De la casa Todos 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 Y todos los hermanos Familias Todas En el nombre de Jesús Bendice a Puerto Rico Bendice a Puerto Rico Todo lo que tú has hablado Sobre esta tierra Viene a cumplimiento En el nombre de Jesús Tú no eres gallina Tú eres Águila Somos águilas del Señor Gracias Quiero darle la buena noticia Estuvimos orando Por nuestro amigo Pastor Nixon Cruz Esta iglesia estuvo apoyando En todo a nuestro pastor Y ya llegó De su trasplante Exitoso Le damos toda la gloria Al Señor Nuestro amigo Nixon Cruz Hoy hablé con él Y está tan agradecido Así que los bendigo Hermano Yo no sé usted Pero usted no se puede ir Como llegó Usted tiene que saber Que Adán fue degradado Pero el postre de Adán Para los que han aceptado Y reconocido a Jesús Como un salvador Fuimos restituidos Amén Amén Le damos gracias Al Señor Vayan en paz Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque Dios dice Amén Se han bendecido Recuerde que el bien De los jóvenes Tienen verdad Tremendo Los que no han comprado Las taquillas Para los hombres Para el congreso Les invitamos Y este domingo Estará con nosotros Encontrando así Adoradores Valientes Parados en la brecha Orando unos por los otros Adelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante Gente preparada Para recibir aquello Que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Palabra de salvación Traigan los niños a él No los detengan Porque aun cuando fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua Al servicio de toda la familia Servicios los domingos Diez y treinta de la mañana Miércoles a las siete y treinta de la noche Y viernes a las siete y treinta de la noche Generación Antorchas Traducido por Marie Arias Encontrando a las siete y treinta de la semana Bienvenidos a las siete y treinta de las siete